bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster en esta ocasión vamos a evolucionar a murklax a hernola y vamos a hacer una explicación de las tres naturalezas que le pueden venir bien a nuestros no la primero nos vamos a ir a buscar a murklax que es la prevolución de no la vamos a ver los requisitos los requisitos es que esté en nivel 38 que la felicidad sea del nivel 30 y tener la piedra 25 de 20 25 piedras misteriosas que matran colosiento estos son los requisitos para evolucionar a murklax a hernola un pokémon que es considerado épico legendario es bastante bueno sus skills son de ataque físico vale sus skills son todas de ataque físico con lo cual vamos a hablar de dónde conseguir primero la mister y estones las mister y gestones las conseguimos en la tienda vale en voy a comprar esto ya que lo estoy viendo ahora aquí pues las mister y gestones voy a comprar esto se me olvida también las conseguimos en la tienda del gremio pueden aparecer aquí la vemos 55 mister y gestones por 2700 puntos yo aún no tengo todos esos puntos las podemos conseguir en la tienda del world boss de acuerdo y la podemos conseguir en la tienda del league store vale por 450 piezas recordamos el league store todos los días una pieza por 450 puntos en world boss todos los días una pieza por 450 puntos y a veces en el guirre store nos suele aparecer como me aparecen 5 piezas por 2700 puntos y a veces viene jugando el pokémon liague también nos la dan aparte de en algunas misiones también las podemos obtener como recompensa bien dicho esto vamos a evolucionar a mulcranks a snorlar para ello lo primero que vamos a hacer es subirle los niveles que le faltan para cumplir los requisitos de la evolución ahora ya los tenemos todos y vamos a evolucionar a mulcranks a snorlar y ahora vamos a hablar de las tres naturalezas posibles para snorlar de acuerdo para ello nos vamos a ir a tributo esta es una de las naturalezas posibles vale la gentil vale que no como veis aquí nos está disminuyendo defensa física un 10% y nos da la defensa especial un 10% que es la que menor tenemos esta sería por el orden la tercera naturaleza adecuada para snorlar la gente el vale que nos quita la mayor defensa que tenemos y nos da un 10% de la defensa de la defensa de la defensa de la que tenemos menor porcentaje vale esta naturaleza es adecuada porque en las skills pasivas nosotros ponerle eeeeh una kill pasiva para compensar este 10% de defensa vale por ejemplo sería esta vale y ésta nos serviría contra mayor rango tenga mejor y así sufragaríamos o ésta o ésta vale cualquiera nos vale hay cuatro skills pasivas que podemos enseñarles a nos la para sufragar la pérdida de como decía hay cuatro skills pasivas vale el magueweb el team skill cuál más elemental skill y iron skill y team skill vale son cuatro o cinco skills pasivas defensivas son las que más hay que nos van a ayudar a sufragar por ejemplo la personalidad gentil de nos la con lo cual esta personalidad es la tercera en el no la recomendada hay tres que son recomendadas una es la gentil la siguiente sería la grave vale la agresiva que nos va a quitar un 10% de de velocidad vale que vemos aquí que nos la no es el rey de la velocidad y nos va a dar un 10% de ataque que es lo que nos interesa en el no la esa sería la segunda naturaleza ideal vale la segunda de las mejores para ponerle a nuestro en no la y la primera por supuesto sería la adamán que nos va a quitar un 10% de ataque especial o especial atac y nos va a dar un 10% de ataque físico o peatac que sería la primera y la ideal la adamán sería la naturaleza ideal repasamos naturalezas ideales para el no la primera la adamán que nos va a dar un 10% de peatac o ataque físico y nos va a quitar un 10% de especial atac o ataque especial la segunda de las naturalezas recomendadas para el no la el la grave vale que nos va a quitar un 10% de velocidad o de speed que no es el fuerte no la como estamos viendo aquí en las estadísticas y a cambio nos va a dar el ataque físico que nos hace falta o el peatac y la tercera naturaleza que es buena para el no la vale es esta la gentil vale que nos va a quitar un 10% de la defensa física que es la que más tenemos y nos va a dar un 10% de defensa especial que es la que menos tenemos y recordamos que podemos sufragar este 10% de defensa poniéndole en la pasiva skill cualquier skill que aumente nuestra defensa física ya sea el malware el team skid el elemental skill o el iron skill vale cualquiera de estas nos va a ayudar a sufragar este 10% de pérdida de la naturaleza gentil bien pues habiendo evolucionado los no la habiendo explicado donde conseguimos los objetos para evolucionar a muy crack y en no la y habiendo dicho las tres naturalezas posibles y recomendadas para este pedazo pokemon atacante con una gran resistencia y una gran vida dejamos aquí el vídeo de hoy de porque las leyes nos vemos en el próximo vídeo